17 y 28 en la República Argentina y es el momento de Danila Zayek, ¿Odiar con información o amar hoy? ¿Qué tenemos? Odiar. No pongas cuaca, no pongas cuacuá desde ahora. Porque la chica ha trabajado muchísimo. No, no, yo no voy a soportar ese tipo de... ¿Huelga, Danila? ¿Vas a hacer huelga? No, porque trabajé mucho la que no sé. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta mucho a todos, sobre todo a Male. ¿Por qué? Porque Male estuvo con unos temas esta semana de que se quería comprar un monopatín. Ah. Y esas son decisiones que la gente toma cuando está muy tomada. ¿Por qué? Por el tránsito. Perfecto. Así que hoy se viene un odiar con información al tránsito. Ay, qué odio. Sí, muy difícil. Hace mucho daño. Esta columna termina en que me compro un monopatín. Quizás sí. Y bueno. Danila, ¿no? Yo estuve reviendo un poco el tema y... ¿Qué dice Amadeo? No lo va a usar. ¿No lo va a usar? Claro. No va a ser para la sección... ¿Para qué me compré esta mierda? Ríe. Basta. La capital federal tiene una cantidad de... No, lo del micrófono, Iván. Yo no parezco el logo de Mar del Pedata. Es que yo tengo que hacer lo mismo. Yo hago así. Me pongo en modo... No le llega. En modo entrevista de los 70 te tenés que poner así. Pero ¿por qué no te enganchas eso en ese? No, ¿sabes que sí? No quiere Diego. ¿No quiere Diego? Hay un problema técnico, no importa. La capital federal es la ciudad del país que tiene, por supuesto, muchos más autos por kilómetro cuadrado, pero a un nivel demencial la diferencia. En la capital hay 6.600 vehículos por kilómetro cuadrado. Y en el resto del país, 5. No, no puede ser. ¿Qué? Igual puede ser, porque la concentración acá es fatal. Es un delirio cósmico. Hay más de... Ay, mira cómo es lo que le traen. Perdón, Cristina, me voy a sentar. Sí, muy fuerte. Le pones el culo en la cara a Cristina. No, al revés. Ay. Buah. Y esto se suma a todos los que vienen todos los días del Conurbano, que no están en este número, pero son muchísimos. En el ranking de las ciudades con peor tránsito del mundo, Argentina no está tan mal. A ver. La ciudad de Buenos Aires está 46. Bastante, sí. Pero. Pero. Los viernes a la tarde. Sí, pero la puta madre. Los viernes a las 18 horas, la ciudad tiene el mismo tránsito que la ciudad con peor tránsito del mundo, que es Mumbai, que está en el puesto número 1. No, bueno, no se puede. ¿Ahora cuando salimos? Sí. Estamos en Mumbai. Sí. ¿Bombay o Mumbai? Mumbai, Mumbai se llama ahora. Todo cambia si esperás media hora. Es fuertísimo. ¿Salís 6 y media? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un café a la salida? Yo no. Sí, trucos deporteños, eso. Tienen que conocer acá. Sí, sí, sí. Si nadie se ensarta. Vamos a ver un chino acá, un chino menor. Te juro, en media hora cambia todo. Es impresionante. Yo, es más, me voy a ir 6 y media. Hoy voy a ir a, no sé, voy a hacer un poquito de shopping para que me compré esta mierda. Sí. Sí. Yo tengo que ir a buscar un blazer a la tintorería. Te acompaño. ¿Cómo surfiar el tráfico? Hay que ir al teatro, no tanto jajá. Esto trae, por supuesto, todo tipo de problemas de salud. Por supuesto. Yo se estoy enojando con toda esta información. Hay un estudio que hizo la gente de tu país, la gente de USA. La mejor, la mejor gente. Que dice que los traslados al trabajo constituyen la actividad menos placentera para las personas ever. Claro. Como lo que menos quieren hacer. Y están dispuestos a hacer, a entregar por cada un minuto menos de tránsito, cinco minutos de actividades placenteras. Están para hacer. ¿Cómo es esa? Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué actividad te gusta hacer a vos? Eh... El chupo del pico del PRI. Karaoke. Bueno, vos estás dispuesta a entregar cinco minutos de karaoke por un minuto menos de estar ahí atascada en el tránsito. No. Bueno, esto dice el estudio de la gente de USA. No hay negocio, no hay negocio. Disculpame, cinco minutos de karaoke es una canción, o dos canciones, por un minuto más. No. Haceme cinco y cinco. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner karaoke en el auto. Bueno, esto es bárbaro. Gracias a vos y tus sugerencias. ¿Sabes? Sí. No, dale, dale. Hay un libro que escribió un hombre de tu país que se llama León James. El libro se llama La ira al volante y la conducción agresiva. Y acá analiza un poco qué es lo que pasa cuando la gente está en el auto. Sí. Que se pone muy mal. Sí, yo también, me interpena. Es un poco mal te pones, ¿eh? Sí, yo me pongo mal. Vos te pones un poco mal. Es muy fuerte todo lo que estoy por revelar. ¿Están listas? Sí, sí. Quiero, antes que digas esto, quiero decir la frase más importante del tráfico. Recuerda, no estás atrapado en el tráfico, sos el tráfico. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Es muy importante. Uno siempre dice, ¿qué tráfico de mierda? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y vos sos. Vos sos. Vos sos. Y eso te calma un poco también. Sí. Saber que sos parte. La información calma. La información. Información. Eso también me va a poner el auto también. Hoy es calmar con información también. ¿Hoy es qué? Hoy calmar con información. Bueno. Tips, también tips para... Hoy me he de escuela de muestras. No me falta el respeto. ¿Por qué? Escuela de muestras, jaja. También he de escuela de muestras. La verdad que no está para nosotros. Escuela de muestras. ¿Por qué decís así? Todo impresa. Perfecto. Tardaste en ofenderte como... Sí, es verdad. Tardaste en ofenderse. Te van a echar 10 años de estar rabio ahora. Primero se rió y después se enojó. ¿Quién tardó en ofenderse? No, pero como tienen. Como Wesley. Chicos, no, no. Propos de escuela de muestras como que porqueritas y no más. No, no. Hay mucho... Vane. Hay trabajo. Vane, mira esto. Sí, claro. Ella imprimió esto. Dale, dale. Yo te corto todo. Tipió en la computadora. Tipió en la computadora. A Valdeza Rosa que como le pasó como a Britney Spears que no le dejaron... Tocar computadoras. Es distinto lo que pasa. Y bueno, continúe. Hay una sensación muy fuerte de impotencia que atraviesa la gente que está ahí en el auto. Impotencia. Esto produce angustia y estrés. Y después hay una cosa. La pregunta de por qué todo se pudre rápidamente. La gente se cae a trompas y todo. Sí. Es porque es muy fácil perderse en el ciclo de emociones cuando estás hablando con vos mismo y refunfuñando. Sí, sí, sí. Ah, hijo de puta, mira lo que haces. Esto es clave, Daniel. Y vos sola ahí. Nadie te para. Esto es clave, Daniel. Sí, sí, porque pasás del mirá lo que haces al mirá lo que me haces, hijo de puta. No te lo estás haciendo. Te peleaste, chiquito. Te peleaste en la calle, chiqui. A putear. A putear. Yo le digo mucho, por ejemplo, on the high looks. Dale, high looks, la puta, dale. A las marcas, te dejás con las marcas. Claro, claro. Dale, high looks, dale. Yo hago una cosa que es muy horrible. Me encanta decir las marcas. Es una entidad. Dale, fía en la concha. No, mi amor, no. Yo hago algo muy horrible y muy clasista. Que sí, lamento decirlo, pero es una cosa que le deben... Es que sacan lo peor de la gente, lo del auto. Que le deben... Hay un perrito, no puedo hablar más. Bueno, no, no. Bueno, está raro. El perrito de Castañeda es igual a Castañeda. Ay, qué suerte que... No, 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 no. Vení. Vení, trae eso. Sí, porque no se ve... No se ve y es raro. Yo también soy de tirar mucho beso, ¿eh? Cuando se enojan conmigo. Para que vamos a ver el perrito de Castañeda. ¡Viene el perrito! Es igual a vos. Es Tobías, es mi mamá de Moni. ¡Ahhh! Estaba hablando muy enojada y vi un perrito y dice... Hablando por completo, se arretió. ¿Cómo se llama? Tobías. Perfecto, Tobías. Había dicho, había dicho. Es hermoso, déjalo acá. No, no, pobrecito, acá encerrado. Está bien teniendo un perrito en el auto. No, pobre perrito. Ay, es muy linda. Bueno. ¿Quiere venir? Quiere, quiere. Continúe. Vos, por favor, no puede ser. El ahorrita o el perrito son cosas que nos distrae. También lo que le pasa mucho a la gente que está ahí con lo del auto, es que lo toma como una oportunidad. Ah, iba a decir algo re importante. ¿Qué? Y no sé, porque hubo un tema del perrito. Claro, y la ira no baja. Ah, la lo clasista. Ah, esto. Uy, 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 uy. Era mejor lo del perrito, cuidado. Volvamos al tema del perrito. No, que es una cosa que le dé de mis padres. Y es con, bardeo al auto, incluso cuando el auto es mejor que el mío. Sí, yo de por favor. Como que auto de mierda, oh, calla, con ese Renault 12. Con ese Renault 12. Y a veces es, oh, con ese Mercedes Benz de mierda. Y la verdad que es mejor que el Mercedes Benz. Pero la actitud es clasista, de insultarle la marca del auto. Yo me enojo con los autos como si tuvieras entidad en los autos. Claro, claro. Ay, este auto loco. La gente lo toma como... No, repetí la frase antes del ciclo de la voz propia que es muy importante. Qué fácil perderse... Atención acá. ...en un ciclo de emociones. Malo, malo, malo. Ciclo de emociones. Cuando estás hablando con vos misma. Esto yo me lo quiero tratar. Y refunfuñando por el tráfico. Es muy fácil perderse en un ciclo de emociones cuando estás hablando con vos misma. Es la clave de todo, chicos. Y esto tiene un encuentro explosivo con esta situación que es creer que la situación tráfico es la oportunidad bárbara para perder el respeto por todo. Hay gente que viene aguantando ganitas de perder el respeto y aprovecha la media horita ahí de grabado. Decís, ya fue todo. Salen las peores miserias de cada uno. Sí, las peores miserias y aparte como una cosa de... Se dicen unas malas palabras que no dirías nunca jamás en ninguna otra situación. Se ha matado gente. Sí, claro. Han bajado gente con caños. Sí. Ay, qué risa. Juan, cuando le tocaron el... Ah, yo hago el... ¿Querés que cuente o no tenemos tiempo? Sí, contá, contá. El magú. El que hago yo, el magú. Cuando me tocan la bocina para que me apure, les hago el magú que era un dibujito animado del año del cohete cuando no eran nace de ustedes. Entonces, a propósito, empiezo a andar más... Después lo hiciste conmigo. Alguien estuvo, seguro. Empiezo a andar más despacito así como una viejita. Ah, yo estuve con vos cuando lo hiciste. Sí. Y los detrás, ¡pi! Yo el otro día dije el mejor... Es re lindo serles eso. Sí, hice el mejor insulto de mi vida. ¿Cuál? Que no involucra un insulto. Estaba estacionado y había una especie de utilitario que no me dejaba... Podía salir, pero con dificultad. Entonces le digo, ¿no me corres un poquito en la camioneta? Y me dice, salís perfecto ahí. ¡Uh! Qué malo. Y yo le digo... Sí, esta cortina empezó a sonar. Sí, en las venas. Son las venas de que son... Y no sé cómo continúa la conversación en la que me dice, pero ¿qué me querés? Joder la vida. Y yo, ¿sabés lo que le respondí? Me mato antes de joderte la vida. ¿Por qué? Lo que menos quiero es joderte la vida. A veces se pone loca la gente. Pero era todo al revés, porque yo le estaba diciendo algo bueno con tono de loco. No, pero era obvio que no te mataste, ni lo conoces, ¿qué te importa? Yo me mato antes de joderte. Me mato, les digo, antes de molestar. Hay miedo el señor. Sí. Y el señor ahí medio que ya se empezó a reír porque era una locura que me estaba diciendo. Me mato antes de molestarte a vos. Me mato. Qué risa igual. Y después de ahí, jaja. Eso es un buen consejo. Es un buen consejo. Estaba fuerte, estaba fuerte. ¿Un señor de qué edad? ¿No ves? No, no, no estaba fuerte, pero era joven y tenía ganas de... Joven, cuando yo digo joven digo 52 igual. Ay, qué bien, estás de mi rango. Yo estoy de mi rango, para mí también. Digo joven, digo cualquier cosa. Alguien con quien podría ver Flush. Sí, pero no me gustó, sino que teníamos los dos entre pelea y sonrisa. Claro. Entonces era una cosa rara. Eran muy parecidos, no iba a funcionar eso. No iba a funcionar. La nariz de loca no se equivoca, yo sabía que había algo. Falta alguno puesto para que funcione todo. Otra cosa que... Estábamos riendo, nos he enojado. Continúa. Otra cosa que sucede es que la gente está en el auto y se aburre y hace pavadas. Bueno. Entonces habla, por ejemplo, habla por celu. No, es peligrosísimo. Y hablar por celular tiene el mismo riesgo que tener un 0,08 de alcohol en sangre. Para mí más. Sí, más, para mí más. Esto dice la gente de USA. ¿Y el tema, Petes? El tema, Petes, está totalmente prohibido. Te lo vengo diciendo hace un momento. Acá, Claudia. Hola, Claudia. No. Estoy de acuerdo. Distrae del Petes también, eh. Y también pasa... Claudia. Distrae para ambas partes. Pero si estás en un tránsito, ¿cómo se llama? En una manifestación... En botellamiento. Congestión, en botellamiento. No, ahí está bien. Ahí sí, porque va lento, pero... Chicos. Claudia. Claudia. Hay otro tema con la gente que va en el auto a trabajar, que se queda trabajada en el tránsito. Dieguito. Sí, Dieguito. Y llega al trabajo y cuenta. No, no sabes lo que me pasó, que porquería el tráfico, no sé qué. Y esto genera mala onda en toda la oficina. Sí, por supuesto. Y genera muy mal clima de laburo. Sí. Sí, sí, sí. Es una mala onda que se va desperdigando. Se va desperdigando. Y tiene efectos totalmente exponenciales, porque después el compañerito de trabajo, cuando va a subirse su auto, ya está recontra caliente por todo lo que le dijo el otro y ya es todo un problema de tránsito al infinito. ¡Vanessa! Claro, se le pone amarillo y ya, ¡eh, no, pienso pasar igual! Exactamente. Entonces, en tu estudio, está lo que, por lo menos a mí, lo que más me afecta del tránsito, que es el embotellamiento en ruta. ¿Quién se va por la banquina? La banquina, qué... El dirillo. ¿Quién es? Porque no es para eso la banquina. No. ¿Se entiende? No, hijo de puta, no la tenés que usar. Pero eso es una cosa completamente ilegal. Sí, ¿sabés cuál es? El papel de basura que está haciendo por la banquina. ¡Hala, paso! Y la gente que se... ¿Qué es esa? El verbo que nadie puede conjugar, yo tampoco. ¿La gente que se cola o cuela? Cuela. Cuela. ¿La gente que se cuela en las situaciones de fila de los autos? Sí. No, eso no. Eso es muy retante. Y te lo duplico. A ver. El que va por banquina, eventualmente va a tener que volver y se cuela. Y es que se cuelan todos porque en algún momento... Se tiene que colar sí o sí porque... Porque está en banquina. Porque está en banquina. ¿Qué cara tienen para ustedes esas personas? No, no, porque yo no tengo una carma, no le veo la cara al tipo que pasa a la persona. Para mí es... Entonces no sé qué aspecto tiene un monstruo. Es el mismo que después te hacen muchas cosas más. Es el mismo que a los ciegos le roban las monedas. Como si sea el agujeroso, desagradable. Sí, sí, monstruoso. Sí, 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 sí. Bueno, todo ese tema del tránsito... Yo me enojé yo. Que es lo peor que es. Es un tipo común que se baña para ir a trabajar. Sí, desagradable, un pelotudo. Es la banalidad del mal de ganar. Sí. Sí, que es el que vos pensás que es un monstruo, pero en realidad es el más común de todos. Tiene aspecto medio pelotudo. Sí, sí, sí. Sí, pero es buena onda, llevas facturas al laburo. Sí, sí, sí. Por ahí está apurado. Che, por ahí está apurado. Dejémoslo en paz. No, bueno, si estás apurado, pañuelo blanco. Por la ventanilla. ¿Se sigue usando eso? Bueno, pero eso es re de mentira. Pero eso cuando estás con una urgencia terrible, ¿no? Cuando estás apurado haciendo el laburo. Si usás la banquina es por una urgencia. Claro. Para eso es. No es para pasar porque el resto está muy de joda. Chicos, no hablar de esto acá. Pero que el ángel es terrible. Necesitamos un castigo más fuerte para la gente de la banquina. Yo siempre pienso que se apuran porque quieren ir a ver la tele. Entonces les digo, andá, andáme a Tinelli, dale, apurate. Le decís. Ni está Tinelli por ahí a las cuatro de la mañana. Pero ¿por qué tanta desesperación por ir a ver bailando? Porque eso pienso yo. ¿Cuál es el presente? Ese es como el nivel de común. Está apurado por ir a ver la tele. Claro. O Boca River. Ah. Con una persona apurada para llegar a ver. Boca River igual es más posible que suceda. Es más posible, sí. Bueno, todas estas cuestiones del tránsito generan microestresores. ¿Perdón? Microestresores. Claro. Esto es problemas de estrés. Sí. Atención. Bruxismo. Bruxismo. Hay que empezar a usar esto. Esto me va a dar un microestresor. Y esto es, y voy a leer ahora todos los síntomas del síndrome de estrés de tráfico. A ver. ¿Están listas? Digamos si lo tenemos o no. Ya me siento mal. Lo tengo. Dolores de cabeza. Sí. Irritabilidad. Sí. Pérdida de concentración. Sí. Olvidos. Sí. Disminución del estado de alerta. Insomnio. Fuerte estado de ansiedad. Sí. Taquicardias. Arritmias. Dolores crónicos de espalda y cintura. Total. Todo. Todos. Check en todos. Check en todos. Y esto que viene ahora te va a dolar, Cacu. A los varones les pega mucho peor. En el corazón. En todo. El varón es más boludo. Sí, sí. Yo ya me subí. Es más boludo. Se enoja más. Se enoja más. Se hizo un estudio de la gente de USA. Después de un atasco midieron los niveles de estrés en varones y en mujeres. Todo muy binario. A las mujeres les ascendía en un 9% el estrés. Y a los varones en un 60%. Por supuesto. No, mi amor. Sí, mi amor. No a la guerra. ¿Qué tiene que ver? Porque así empiezan. Y otro problema que surge de esto es el trastorno explosivo intermitente. Que es gente que se vuelve completamente loca y se quiere caer a trompadas en la calle. Sobre todo por gente que va en las banquinas. Claro. Porque genera furia instantánea este tipo de cosas. Sí, furia instantánea. Y otra cosa que es un problemón es que vos estás manejando de esta manera con este nivel de ira. Y van unos chiquitos atrás que son tus hijos y aprenden de vos una cultura del manejo agresiva. Lo que me pasó a mí. Que se maneja así. Lo que me pasó a mí. Repetiste. Que yo repito y digo, ay, con ese reno doce, hijo de puta. Y ahí eso lo aprendí. Yo, Federico Simonetti, que es tan tranquilo y amable y dulce, cuando maneja se pone medio creyce. Y no sé por qué una vez estábamos con él y el padre, y el padre era él un poquito peor. Ya, claro. Eran iguales. Claro. Sí, sí, sí. Y después un amor abajo del auto, pero se enloquecían. Sí, sí. Ah. Con ese auto de mierda. Esta es la que digo yo. Dale, querés pasar con ese auto de mierda. Ah, estás apurado con ese auto de mierda. Es feo. Yo les hablo más tipo de autos locos. Sí. Como si fuera, te vieron personalidad. Yo estuve con vos en el auto. ¿Hacés eso? Sí. Le insulto el auto. Es muy feo. Es feo. Yo llego a pensar en retroceder toda la acción que me llevó. Es decir, ¿para qué mierda tuve que venir hoy acá? Y ya estoy cancelando el plan que arrancó a las 9 de la mañana y son las 8 de la noche. ¿Para qué mierda me metí en esto? ¿Para qué salí? No había que venir. No hay que hacerlo viernes hasta ahora. ¿Para qué salí de mi casa directamente? Ya está. Yo tengo, en este momento, hay dos accesos para llegar a mi casa desde esta radio. Y los dos están con... Cortadas. Cortados. Entonces, llegar a mi casa es... Durísimo. Durísimo. ¿Tu Juan de Justo estás haciendo? Ahora no, voy a... Tengo que ir hasta Jorge Ñuber y... ¡Chico, por favor! Y esto que vos haces... Vos haces trayectos cortos, pero la gente que hace, por ejemplo, de 10 a 15 kilómetros de laburo a la casa... ¿Para qué se van a un country? Jódanse. Sí, toda la gente que se fue a Nordelta, a mí no me venga a venir a decir... Acá es toda una cosa muy terrible porque sufre un aumento del azúcar en sangre, colesterol elevado, aumento de la presión arterial... Y todo tipo de problemas vinculados al sedentarismo porque la gente que maneja mucho hace poco ejercicio. Este es otro estudio que se desprende de uno arterial. Y ahora un poquito de problemas en el medio ambiente. No, yo no estoy lista para escuchar. Como vas muy lento en el auto... No, 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 no. Gastás más nafta. No, yo sabía esto. Ah, sí, lo sabía. Claro. Y hay más... Y el aire acondicionado también gastó nafta, ¿eh? Sí. Ya vamos a eso. No frío mucho hoy el aire. Ah, pero por ahí no tenés... Hay que cargarlo en el aire acondicionado, parece. Claro, el tema de gas. Gastás más nafta. Y hay más contaminación de lo que es dióxido de carbono que afecta a lo que es todo el tema medio ambiente, todo el tema cambio climático, todo eso. Flush. Y estas partículas contaminantes que se arrojan al aire ocasionan enfermedades del tipo cardiovasculares y respiratorias y a largo plazo puede ser cancerígeno. Mata gente. Y ya para cerrar, ¿qué cosas, minicosas se pueden hacer para poder sobrellevar esto adelante? Circular con las ventanillas abiertas. Ah, no, no circular con las ventanillas cerradas, perdón. No, calor. No transportar bultos. Se pone de calor. Porque eso hace laburar más al auto y tirás más, más mequería. No transportar tío. Y lo del aire que decía Malena. Llevas varijas y cosas y le pesás al auto y hace más fuerza ahí. Hay vestuarios, Danila. Bueno. Hay una, hay, a mí me da miedo estar con la ventanilla baja del auto, pero porque me han robado, no lo digo de boca de jarro. No, una vez igual en el 98, pero me han robado. No me han robado porque hice algo que no recomiendo mucho. ¿Te han robado o no te han robado? ¿Te han robado o no? Estaba en Plaza Italia en el semáforo y se me acerca a robarme un muchacho y yo hago una cosa que no recomiendo hacer, que es hacer un acting de crisis. Ah, y empiezo, no, 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 no. Era un acte. No, si era un acte me acuerdo perfecto porque cuando el muchacho se retira y se va y yo vuelvo en mí, digo, no puedo creer lo que acabo de hacer, arriesgué mi vida. Era otra época, estamos hablando de hace más de 30 años. ¿Y funcionó? ¿Por qué? ¿Qué edad tenía? No, 98 fue. Fue en el 2001, 2002, 2003, por ahí. Ahora no lo hagan, es peligroso. Es peligroso. Perfecto. Pero abogando unas ventanillas cerradas, es lo que quiero decir. Voy a hacer una conclusión del tipo sociológica. Por favor. ¿Qué calor? Sí. A la gente, le molesta más quedar como que es pobre y no tiene auto y anda en colectivo, que sufrir los problemas de la congestión. Porque lo del auto te da una cosita de estatus. Pero ¿quién está preocupada por quedar como pobre? No, el niño se va sentado y escuchar música. Esto es una cosa sociológica amplia. No, lo que pasa es que en Estados Unidos, lo del colectivo, es de clase baja total. Claro. Porque allá tener auto es más fácil, por una cuestión de que hay más plata para todo. Esto es un estudio de tipo global. Claro, pero por eso digo, tipo global. En tu país y quien anda en micro, por ahí sí. Acá el colectivo no. Acá es un estándar el bond. Esto es una cosa que la CEPAL dice que la gente es idiota en este sentido, que como que le jode la congestión, pero le jode más. Que crean que sea un pobre. Sí, que dar a pie y no tener auto. Eso es de Estados Unidos, esa lógica. Eso te quiere decir. Acá no tener auto es lo más común del mundo. Pero la gente que tiene auto y le genera problemas y no dice, ya fue, dejó el auto. Ah, ¿pero vos pensás que aplica Argentina esto? No sé. Bueno, chicos, por favor. Escula de mostra. Bueno, vamos. No, no digan así. Furia Bebé. Acá nunca tropezamos. A lo sumo, avanzamos torpemente. No, 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 no. Vamos. Gracias por ver el video